¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Espero que quede super 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 Y te voy a encontrar bien Bueno, hablo muy rápido No sé Bueno, no eso No, 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 porque es el primer video De este nuevo panel llamado Paso Navarro Vlogs Bueno, a ver, ¿Ve? Tiene la vacía Bueno, este ... ... ... Ok Bueno, solamente les quiero decir Bueno, no hay nada que decir Pues el mismo nombre del canal Lo explica, ¿No? Es Daphne Navarro Pues soy yo, Daphne Navarro Hola Este, pues no, Norma No, no Este, pues, va a ser así videos Pero pues obviamente dice la final Vlogs Solamente pues es de Vlogs no ver ni vetos, nada, nada, nada este, entonces pues nada, solamente les quería decir eso que se suscriban y toda la cosa este, ya denle like muchos, muchos, muchos likes a este video este, suscribanse, suscribanse es totalmente gratis y pues nada entonces quiero decirles que se preparen porque se viene el primer vlog de Chile que estoy grabando este video estoy grabando este video estoy grabando el primer vlog entonces tal vez se suba mañana no sé, quién sabe entonces no se lo pierdan nos vemos en en otro canal que es Rafael Navarro o en este canal que es Rafael Navarro nos vemos la próxima chao quizás mañana